Dice hola a todos. Sí, hola a todos alrededor del mundo. Tu campeón más hermoso y favorito 212, Keon Pearson. Dime una foto de Keon. Ustedes ten cuidado. Peor coche del mundo, eh. A ver, todos los coches aquí me van a llevar, pero... No, no, si no tienen cuero, no. Pues imagínate el BMW descapotable ese que hay ahí. Que lo tienen sin cada cosa puesta. Loco. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo. Nos vamos a entrenar con Keon, campeón del 212 de Mister Olimpio. Locura. A ver si nos quiere posar un poco. Si veis el posting será porque... ¿Has pillado las fotos? ¿Los rotuladores? Sí, están siempre en la machila. Para nuestro gym. A ver si tenemos a Flex Lewis, la verdad. Sería guay poder... Un detallito, ¿no? Que nos firmara... Sí, porque sería el único que me falta. De menos tengo tres fotos, si no sé dónde las voy a poner, pero... En la habitación, en la mejilla. ¿Entra el techo? Entra el techo para ver cómo nos despertamos. Cuidado. Estamos ya en el gimnasio y no se va a ver. De hecho, está Marta entrenando. Yo me voy a tomar ahora mi pre-entreno. Y mirad. ¡Ay! Bueno, ya he aparcado justo ahí. Mira, mira, eso. Eso es nuestro Tesla. Adivinad que hay que cargarlo hoy otra vez. Y... Allí hay un Cybertruck. Es que lo quiero ver. Ahora luego me acercaré a verlo bien. Aún así, experiencia nefasta, la verdad. He pillado otro coche para Los Ángeles. Que, obviamente, no es un Tesla. Muy mala experiencia. Bueno, chicos. Estoy bastante nervioso, la verdad, por entrenar con Kion. Porque no sé exactamente cómo va a ser. No sé cuál es su estilo de entrenamiento. No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea de nada. He quedado con él a las dos. Solo sé eso. Vamos a darle caña. Vamos a darle fuerte. Tengo muchas ganas de... Joder. He quedado con Olympia a entrenar. Ser fuerte, ¿sabes? Así que... No sé cómo disfrutarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Tengo mucho peso en Nueva York. Sí. Tengo 6 lbs. ¿Tienes entrenamiento? ¿Tienes entrenamiento? Sí. Tengo entrenamiento de agua, deshidratación y cosas así. Y viajar es difícil. ¿Qué tal? Tengo siempre que escucho cuando llegas a Olympia. Gracias, hermano. Pero Ryan, Dorey, Steve Amish, pero todos están viajando. Sí. ¿Dos tres? Ryan, Dorey y tú. Todos están viajando a diferentes eventos, a Asia, a Corea? Sí. Yo voy a Corea en el año en el año. Sí, es muy divertido. ¿Te gustó? Me encanta, hermano. ¿Has ido? No, no. No, no, no. Te vas a ir. Me hablé a Marta, o sea,sheón va a ser muy bueno. Pero, los fans en Corea, te amará. Porque te penas. Me gusta estéticamente. Y yo creo que los ásianos, los coreanos, están los ganadores, ¿sabes? Sí. Pero, todavía, somos ganadores y ganadores. Pero, de nuevo, estamos ganando. Y eso es para ti. Es la larga de mi t-shirt, una larga de t-shirt, como un bodybuilder. Yo he trabajado desde 229, 230. No sé cuánto es en kilos. Estoy tratando de mantenerlo muy bien, pero empecé la prepa a la próxima semana. Y he estado, como, lentamente, bajando el cuerpo. Estoy listo para comer. Estas entrenando en microflakes? No entreno así. No me he tratado así. He estado tratando así porque estoy tratando. Me he tratado de ser difícil y intensamente, pero no es tan crítico como lo que me he tratado. Me he tratado a la t-bar y me he tratado más controlado y más agregado. Pero me he tratado de ser muy intensa. Me he tratado así. Si me he tratado así. Si. 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 No. 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 ¿Qué es mi tiempo de mover? No, no, no. ¿Cuántas semanas te han pasado? No lo sé. ¿Tú no? ¿Seven? ¿Tú estás tomando día a día? ¿Seven, tal vez? ¿Verdad? Nosotros somos jóvenes. Estamos tomando sobre la construcción de cuerpo. Vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Good, one more. Yep, 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 yep. Nice. Yeah. Yeah. Five. Yeah. Six. Yeah. 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 Good. Come on. Yep, one more, one more. Head up, chest up. Yep, yep. Good. Don't draw it anymore. Nothing. So easy. That's gonna make a big difference. I hate flying to a show. If it's not close, I hate flying. Yep. 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 Nice. Yep. 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 Another one. Good morning. Good morning. Yep. Olympia, Olympia. Okay. Shhh. 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 Hooo. Uhhh. Uh. Ughh. Uhhh. HMCAMOCH. HUUH. Yeah. Uh! WUH. Nibma. Un'un more. Yep. ох.' Ok Me gusta la forma de performance Trust me bro Lo que había sido malo antes Yo vivía en Texas Pero estos videos son diferentes Estos videos son diferentes No hay diferencia Mi cuerpo trae tanto en entrenamiento Yo todavía mantengo intenso No puedo hacer 20 rep por arm 100% Pero con ese tipo de técnica Es imposible Good stretch Feel it Feel it Feel it Yes Now we working Good Give me two Good Oh yeah That's easy Come on one more One more for the win Good What the fuck Nice 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 Yep now we working Yes Good One more One more Nice nice Good What the fuck Does this setting feel good for you right here See how that feels One more One more One more This is the third thing Hit all of them Yeah we can hit all those traps Roll forward Get the chest up a little bit Roll forward Chest up Yeah that's what I want Squeeze that mother fucker Yes Yes Traps all in the back Yes Traps all in the back ¡Suscríbete al canal! 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 Este es más... ¡Soldar! Con tres o tres... ¡Sí! ¡Failure! Take these off... ¡Failure! ¡Yup! ¡Muva! ¡Fuck! ¡Muva! ¡Go, go, go! ¡Fuck! 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 ¡Olimpia! ¡Jesta! ¡Fuck! ¡Primo! ¡Ok! ¿Eres hacha o la izquierda? Ah F***ing work strong All you got Good Easy Easy Come on One more Good Let's go Two Three Four Five Six Seven Eight Come on two more I'm here One more I'm good Nice You're done? Yeah Woo I still got 13 pounds in 212 Yeah I was 199 last year Oh yeah I know You need the title I know I try to keep my arm Keep it here I tuck my elbow To my pocket Here Okay Yeah Oh Scoot this over right here Get up real quick Scoot this over Here Yeah Can I back up a little bit? Yeah Yeah Stop that Yeah All that All that All that No problem Start working next Wow You feel it? Yeah I've never tried these before Yeah That's why I like That's why I like Seagull on Cause I just I get a better connection Where you put the other half Yeah here Yeah I put pressure here That's my support man Yeah 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 But I'll say I'll say I usually do together Yeah At the end of my workout Cause I'm already pumped My lats are already engaged Yeah So that's why I do single first And I end it off with Just together Yeah 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 you prefer Yeah Yeah Better connection That would be We gonna have hot Take him Take him Take him What? Your How many belly That's amazing I know I need to get my body Like this though That's not a stupid ¡Gracias! ¡Gracias por el bar! ¡Gracias por el bar! ¡No se hagan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M tragamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡All that baby! ¡Bien! 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 Perfecto 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 Healy 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 Perfecto Boom Boom Perfect 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 No Stretch too much Drop Drop Fly Bye You don't fly with me Your last time you raced Point No This is all The difference Yeah Big pack man I'm gonna have a big pack Bigger his back Good 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 One more Yes Feel that stretch Feel that stretch Feel that stretch Yeah Feel it Good 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 One more Good One more Perfect Now we'll do a lat pull down Okay Instead of coming here I like to do these I like to hit the row Hit the mid back I'm not trying to focus on the lats Just mid back Yep More like You feel that better? You feel that good? Yeah I prefer I prefer like this Like that It's harder though It's hard I remember your videos on Microflakes I know It's crazy though It's something crazy Always on the floor I know You gotta give somebody Man It's so comfortable though It's so comfortable It's beautiful You want more Yeah More weight This is more weight I guess I'll just keep it Yeah 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 Uh 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 One Six Uh Uh Three Uh Woof 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 One Two Okay Ok. Chest up, chest up. Easy. 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 Oh man. Yeah. Easy. Good, come on. Two more. All the way down. One more. All the way. All the way. All the way. All the way. Good. I prefer like normal. I don't like normal. Maybe with other whips, but with this grip, I don't know. It really depends on what you're trying to target. Like I said, for me, I want to target more mid-back. I don't want to focus on too much width. So, something you should incorporate when you go home. It'll be good for you, bro. But Derek, once with that, when you hit that back, and that spread, it's so thick right there in the middle. It's so thick. Even Sean Clarita. Sean Clarita got a very thick back. He's so very nice. Amazing. He's so very nice. Impressive. Have you seen him in person? Yeah. I remember in 2022. I was here, watching here, in the gym. Okay. Always, all, wear, wear, all. It's a little hard. We can go to the States. Yeah. Crazy, right? Yeah. Amazing. It's freaky. Freaky. Gary is like, freaky. Yeah. Hottie? Freaky. Have you seen a hottie in person? No. Freaky. Here I go. I don't know. Go, go. More reps. More reps. More reps. More reps. Yes. Hello, hello? Yes. More reps. Now. Feel it. Come on. ¡Eee! ¡Fuck, fuck! ¡Ung! ¡One more! ¡Ok! ¡Ok! ¡Chistado! ¡The farther you break your elbows back, the more you contract your middle back! A lot of times, people say, hey, this is not correct. No, no, depends. Depends on the two family. Depends on what works. Because it works for everybody. Nice. Squeeze, 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 yes. Squeeze, 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 yes. Yes. Squeeze, 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 good. Give me three more. Let's go. Two. Two. Yes. One. Come on. Up. Squeeze. Squeeze. Slow. Yes. With cable? Cable. Oh. 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 Hold the side. Your back position. On here. Yeah. Back up. Do it. I try to overstretch. Put my hands here. Yeah. Overstretch, Duffy. Come up with the chest up. So like here. Yeah. 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 Ok. Ok. Come on. Right there. That's what I want. Yes. Yes. Come on. You're not done. Good. Three. Good. Two. Good. One. Come on. Yeah. Where we at? Better than always. The position. The hands. Chest up always. Chest up always. Stretch. Stretch up. I like to over stretch a lot. That's why my legs are fucking big. I over stretch a lot. I do a lot of stretching. Good. Brakes. Brakes. Go 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 go. Good bro Good bro One more like that, I'm here Stretch, one more One more like that I want you to fucking win, let's go Good, that right Let's go Good Good Come on Yeah Nice Good 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 ¿Cuánto fue eso? No sé ¡F***! Esto es por donde ganas de aquí, bebé ¿Ves eso? No ¡Tú te vas a ver! Mi pelo es más grande que tú ¿Tú lo has? ¿De verdad? Sí ¡Es el Dono de Olympia! ¡Sí! ¡No! Tune in, man ¡F***! Tune in Go all out Squeeze 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 Good Come on, man Get it done Good You got more More Leave it all right here All you f***ing got Come on Give me five Four Three Two More Only one set right here Go all out All you f***ing got Two more You better not let up Good Nice Good That's how you win In the back day with Red pools We never do You never go to Red pools No, and I do today with you Yeah I like this with Milos Oh, you did Red pools with Milos Different, but yeah Red pools Red pool And the superset with Oh, Milos like the superset Oh Yeah Yeah That's it I'm not, I'm not crazy about A superset Like, pull-over With Pull-up Oh yeah, I hear like Oh, that Bent-over rope Yeah With Red pools And with Trunks Crazy Wow Wow Se puede de pie, eh Mira la garra, eh No 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 It's going to be something very special For you guys Next time you guys see a full body update When I win the Olympia game this year Again 100% Can you hand me to both? Yes Really? Yeah You are Let's put on this a little bit Yeah Front relax Open it up. Do you prefer abs? Or hit your abs. Lift up. You look bigger. Legs. Front double. Slap that leg on the hands. You want this? Yeah. So here? No. Yes. Abs. See the difference? Yeah. See when you're here, you make yourself look small. When you're here, you take out more space. Yes. Yes. Abs. I like it. Trimstring. Tricep. Double. Bring his leg back a little bit more. Up. Bring his leg back. Más atrás. Me too. Last sprint. 30 yards. So my whole left side is just okay. Nice. Let me see you stick that leg out for it. So like here, relax. I want to see you do this. Stick that leg out for it. Yeah. Hit it. Back leg. Open that leg up a little bit more. Open it up. So relax. So instead of crunching down. Yeah. I want you to stay tall. Lift your rib cage up. Okay. So not here. Here. See, when you go down, you make yourself look small. You're open. Hold big. Only the movement of abs, but not my legs. Huh? Only from tracking my abs, but not moving my body. So track your abs. Just don't shh. Stay tall. Tall. Open your legs up. Open your legs up. Yes! A little bit more, a little bit more. Yeah. So spread your legs up a little bit more. I want you to take up as much space as possible. Yes, right there. So relax real quick. Do that again. So do this transition. Make sure you flex your legs. Keep your legs flexed. Keep your legs flexed the whole time. The whole time. Hits back. Flex. Most muscular. Keep your legs flexed. Yes. Good. Chest up, chest up. Legs. I lose in the legs. You got to really keep those, practice keeping those hips back. Push those hips back. Hips back. Thanks for this. Thanks for this. Because I know that you are one of the best. You're too tall for me. Yeah. Thank you. Posey. Exactly. You are one of the best for a lot of years. This is crazy. Your side chest, bro. Remember, just take up that space. That's just crazy. See how much bigger you are? You're taking up so much space now. That's the thumbnail. You're not going out, bro. We're turning to the right. We're turning to the right. We're turning to the right. So, that's right. side chest back to the bicep back last break back 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 right like that okay just like that okay right Si te vas a esconder, todo esto se materiale para hacerlo así, para que, que es esto, que entiende que, que, a ver, no me importa, que es lo que, te lo prometo por Dios, man, este, este, este codo, para acá, ok, esto, acá, just like that, tienes que, ah, hacer como una C, right here, ok, otra vez. Si, tu estas haciendo super ahorita. Ok, ahora haces una de las tablas de señores antes, antes, ok, hay que traer esto, en la proyección, a los jueces, la cosa es que, hay mucha gente que hace sus, evaluaciones, y te dicen cosas, y te dicen cosas, yo hago información, de la gente que importa, Yo la agarro, y lo traigo aquí, tu puedes agarrar cualquier información que ellos te digan, por el último del día, es lo que dicen ellos, ok, eso es lo que importa, ok. Ahora, la otra cosa es, y vamos a hacer las rondas, pero tu front line spread, porque lo estas haciendo así, si estas proyectando, para atrás, esto, se te sale hacia el frente. Un poco. Un poco. Bueno, el jueces esta abajo. Pero eso no importa, es, lo que esta de primero, lo que esta viendo los jueces, es esto, y si estas proyectando esto de primero, eso es lo que te van a ver, ok. Y la otra cosa es, en este juego, realmente. Aquí me agobio mucho, porque los hombros se me descompensan. ¿Donde? Aquí. Siempre. ¿Como en qué? Uno más alto que otro, y un poco más redondo que otro. Claro. O sea, si me fijo, quizá puedo corregirlo, pero me cuesta hasta corregirlo, sabes. No mucho, bro. No estoy mejor. No mucho, pero no estoy como así. Ya. Pero no, no, no es como tu piensas. La otra cosa es, es las piernas. Los aductores, tienes mucho real estate. Abre un poco, porque mira, se te están pegando así. Y en este juego, quieres tomar a tamaño, en espacio, en la tarima. Sí. Ok. No lo tienes que abrir mucho, pero date espacio, ahí abajo. Ok. Yes. Right there. Dale. Asi me. Good. Right there. Yes. Yes. Right there. Good. Correcto. Relájate. Mira, cuando te estabas conectando para atrás, los obliques se te estaban saliendo. Es más gordo. Ok. Un poco más ancho. Ok. Aquí, abriéndote un poco, te está dando más line springs. Ok. Quiero ver, quiero ver cuando empujes en la, 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 your pelvis para atrás. ¿Cómo se mira? Ok. Enfrente. 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 Ok. Dale. ¿Cómo se mira? Para atrás. Para atrás. Para atrás. Piernas, 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 piernas. Mira. 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 Mira lo que se te salió aquí. Ok. Ok. Ahora, relájate. Ahora, no hagas eso. Como lo estaba, hazlo como lo estaba haciendo. Ok. Para atrás. Piernas. Todo esto. Ajá. Ahora, piernas, 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 piernas. Bien. Yes. ¿Me entiendes? Ok. La proyección. Se te salen más los... Sí, la flexión de cadera. Ajá. Yes. Y se te hacen más profundos. Ok. Te salen más los quads. Es bueno. Ok. Ok. Front... Front double bicep. Goes back. Solo quiero ver, regárate, cómo se te miran los brazos. Un poco... Pero el torso lo... No, todo bien. El torso... Todo eso está bien. Solo brazos de ese mismo. Bien. Otra vez. Para atrás. Ok. Brazos a mí. Brazos a mí. Detén bien. Brazos a mí. Bien, 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 bien. Piernas, 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 piernas. Good. Ya. Una vez más. Ok. Brazos de enfrente. De enfrente. Yes. Good. Ahora, hazlo como estaba haciendo antes. Estás teniendo atrás. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Tú dime. Se me sale un poco a chola. Sí. ¿Sabes? Se me pone la barrera hacia afuera. Pues todos modos con el doble bíceps me cuesta más verme cada vez. Antes era una cosa que me encantaba. Cómo me quedaba como dos. ¿Qué es lo que no te gusta? Pues la alzada de la cintura da mucho. Sí. Me cuesta saber cómo ponerla. Si abdominal es vacío, pero como tengo los brazos arriba, el vacío tampoco lo puedo hacer súper profundo. Lo tienes relajado cuando... Semi relajado. Está bien. Es claro, como aquí, yo lo tengo semi relajado. O sea, tengo como un medio vacío y un medio abdomen. Sí. No apreses el abdomen, hago un poquito de vacío. Así que ha marcado en los abdominales. Ah, correcto. Con nuestro motion. En tu front double bicep, lo que no te gusta es cómo te estás viendo en este... aquí. ¿Ok? Tienes que empujar para atrás, los brazos y frente. ¿Ok? Dale. Negro relajado. ¿Ok? Amigo. Ah. Bien. Brazos a mí. Bien. Mira. Sí, mucho mejor. ¿Ok? La cintura más pequeña. ¿Ok? Se te hace... Más X, más X. ¿Ok? Brazos a mí. Good. Right there. Good. Front leg spread. Same thing. Tienes que irnos para atrás. Y no mucho para atrás. Bien. Right there, man. Lights out. No, esta me había descubrido. Ok. Side chest. El otro problema es... ¿Qué? Mira, mira dónde está esta pierna. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué quieres esta pierna acá? Esta pierna, ¿ok? Lo quieres poner ahí. Ah, vale. Para poner esto adentro de esa pierna. ¿Ok? Ok. Yes. Good. Good, good, good. Ahora lo sientes. ¿Ves? Sientes la pierna a la otra pierna, ¿verdad? Ya, pero esto. Yes. ¿Por qué? ¿Por qué marcado allá? Como allá. ¿Ok? Yo miro todo, bro. Yo miro todas las cositas que estás haciendo. Relájate. Trae la pierna izquierda un poquito más atrás. Sí. Solo quiero ver qué pasa aquí. Yeah. Oh, yeah. Ajá. Good. Hamstrings, gluteos. Hamstrings, gluteos. Ahora mira. Bien. Right here. Sí. Yes. Ok. Good. Quiero ver cómo se te mira si te sientas en las dos. Solo ver. Ok. Dale. En las dos piernas. Siéntate. 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 Para atrás. Ok. El, 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 el. The hip. No enfrente. Ajá. Para atrás. Ahí. Ok. Solo quiero ver si te mira ahí. Siéntate. Bien. Bien. Yes. A little bit better. Do it again. Porque esa, esa pose. Ah. Viene de la, de, 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 de otra esfera. Si estado. Alguna gente la puede hacer. Pero. Tradicionalmente. Lo que quieren ver. Ya así. Es así. Y sacar la pierna no, no? Tampoco. Qué tal ha ido? Qué tal te ha parecido a ti? Te ha malado? El entrene. Muy diferente a lo que sueles hacer, no? Muy diferente a esta ahí. Poleita. No, bro. Muy bien. La verdad. Que entrena fuerte. O sea, me refiero. Tiene fuerza el tío. Sí. Me ha recordado mucho a ver Wilkin. La verdad. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Me ha recordado a ver Wilkin. Es un tío que tiene clarísimas las cosas. Sí. En el sentido. Eh. Estoy aquí trabajando para Olimpia. Esto es lo mío. ¿Sabes? Es como. Me ha gustado mucho, ¿sabes? En plan como muy focus. Y. Y luego. Ha habido un momento que se ha puesto en tirantes. No te hermano. Sí, te salen los dorsales. Carne y carne. Te salen los dorsales. Y tiene la cintura así. Sí. Claro. No tiene sentido. ¿Sabes? O sea, es como perfecto. Perfecto. Luego ha venido Joey. Que lo habíamos visto un día aquí la semana pasada. Estaba con Milos y tal. Y me ha ayudado a posar. Que se agradezco. Que flipas, la verdad. Porque Joey es un tío que sabe muy, muy bien posar. Y. Pues me han estado las correcciones. Algunas correcciones. Hemos estado ahí 15 minutos. Y ahora. No sé cuál es la situación actual del micrófono. Roja. Es roja la situación. Pero sigue grabando el micrófono. Sí. Estamos yendo a comprar pilas. Porque Marta la todavía compró, pero se equivocó. Triple A. Hay que comprar doble A. Hay que comprar doble A. Otra cosa más. Hay que comprar pilas para el Tesla, que se le ha vuelto a acabar la batería. Y lo pusimos ayer. Qué presta loco, eh. Qué basura de coche. Menos mal que mañana lo devolvemos. O sea, es que me han dado muchas ganas de devolverlo, eh. Vamos a grabar lo que Marta se pensaba el otro día que era una farmacia. Claro. Es un... Es como un deli. Un... Es un C.U.S. De esos... CBS. ¿No? Sí. Sí. Así que... Hay Cheerios. Sí. Cheetos. ¿Cómo es? Cheetos. No Cheetos. No Cheetos. Cheetos no. Cheetos son los mexicanos. En plan, es Luisito Comunica. No, se dice Cheetos en plan... Cheetos son los Cheetos. No son Cheerios. No. Ah, no. Cheetos son los cereales. Claro. Estaba pensando. Espera, espera, espera. A ver si no me choca el coche atrás. Vale, pues eso, chicos. Vamos a... Venga, a ver. A comprar pilas. Vamos a comprar pilas y a ver qué le surge a Marta. Porque a Marta siempre le surge cosas. Ah, claro. O sea, Marta, es entrar a un sitio y hay que verlo entero. Curiosearlo entero. Y algo más se lleva. Y más en Estados Unidos. Es una pasada. Hay unas chocolatinas cien por cien cae. Hay unas chocolatinas que si vivís a Estados Unidos... Yo me tomo una al día, pero no lo digo, ¿sabes? No se lo digo a Fran por el tema de la dieta y eso, porque sé que no le parecería bien. Eh... No digas eso porque es que luego te dicen cosas, ¿sabes? ¿Sabéis una cosa, chicos? Eh... Me acuerdo cuando subí el vídeo posando con Pablo Llopis, que ya hace meses de ese vídeo. Y me acuerdo que dije, va a ser la última vez. O sea, me refiero, en ese vídeo ya, cuando lo grabamos dije, la gente va a reaccionar. Me acuerdo que se lo dije a Pablo también. Y te lo dije a ti. Dije, va a ser la última vez que busque mi nombre o que no silencie un canal que hable de mí. Y a partir de ahí, he silenciado. Y no he vuelto a ver ni una reacción de nadie, ni un título, ni una miniatura. Y si me ha salido mínimamente algo, he bloqueado el canal. Bueno, no he bloqueado porque en YouTube no se puede bloquear cada ese... No me interesa. No, no me interesa, no. No recomendarme este canal. Entonces tú le das, no me interesa, es como diferente. Si le das a no recomendarme este canal, ese canal no te vuelve a salir. Entonces hice eso. Y sinceramente, me da igual lo que digáis sobre mí porque no lo sé. Y vivo mucho más tranquilo, Marta sí que lo sabe. Pero vivo mucho más tranquilo y me da absolutamente igual. Así que opinad lo que queráis sobre mí. Porque me tomo todas las mañanas un Butterfinger que está buenísimo. Estamos a un 12%. Ese acelerón ha bajado un 2%. Fue lo que dice, ha bajado un 1%. Bueno chicos, que si venís a Estados Unidos, por ejemplo, nos hemos encontrado hoy con un chico español muy majo en el gimnasio, que tenía 700 suscriptores y se ha venido aquí porque sí, porque le pinta, porque le apetece hacer sus cosas, porque le apetece grabarse. Sí. Y me he sentido súper orgulloso. Yo iba a estar en Las Vegas. Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, me ha dicho, y San Francisco, me ha dicho. San Francisco yo creo que me va a molar mucho. Yo estuve hace 5 años, 6 años. Uy, hace 6 años. No lo he cortado ya, eh. En San Francisco y no me mola mucho. El caso, que me mola mucho la gente que hace sus cosas, tío. Va, vamos a ver si bien. Esto para dejar no estaría mal, eh. Vamos por pila, va. Ahí se me está. Mira que guapo estos calcetines. De risis, de oreo, de chetos, de esponjas, de tubas ninja. Los de los también. Vamos que este micro pide clemencia. Uf, esto es triple A. Hostia, se va con esto. Madre mía. 15 pavos. Yo que compré. 15 pavos. Hasta el candado. 15 pavos las tiras, loco. Anda. Ah, pues hay que comprar estas. Tú compraste estas, ¿no? Estas son las del mando de la tele. Me las saco por detrás. Tira y rompe, tira y rompe, tira y rompe. Uy, no va de coña. Lo he roto sin querer y lo he hecho en la cámara. Y para que veas que no lo he hecho ni fuerte. O sea, lo he hecho muy floquito, además. O sea, he hecho para hacerlo la coña y se ha roto. Son estas, ¿no? Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a desmontar el micro ya que lo tenemos justo aquí encima y vamos a comprobar que sean esas, ¿no? Sí. Es una buena opción. No, no, desmontes. No hace falta. Parada. No, no, desmontes. No, desmontes. No, desmontes.